Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches mis estimados, espero que se encuentren bien. El sábado hice un evento con los reales donde los sabios del server perseguían a todos los participantes hasta que solo quedara uno. Serían tres rondas donde serían participantes diferentes, todo porque todos pudieran jugar. Una vez poniéndolos en contexto, empezamos con el video Júas Júas. Ok formación, les explicaré las reglas. En esta dinámica si caes de manera accidental posees tres vidas. Dije Budas, me lleva la chica, contaré hasta 10 y si los mando al lobby ya quedan descalificados. ¡Ay! Pa' que se les quite hasta 5. Mi loco, gracias por entregarte mi bandeja de plata. A ustedes los dejo para el final. Pregunta, ¿qué hacemos si caemos? Ok, te lo repito otra vez. Si caes de manera accidental tienes tres vidas, pero si te pego yo y caes de la arena descalificas instantáneamente. Jusca jusca jajajaja quise pegarle a uno pero por escribir se me acabó el tiempo. Un momento, a ti ya te tiré desde que empezamos. A ver formación, ya vi que andan de tramposos. Se reinicia la partida, tienen 5 segundos para huir. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok los sobrevivientes vengan para acá Como soy muy manco para subir la isla se reduce Por lo que la isla es la peli queda fuera del mapa ¡Gracias por ver! A ver como ya todos están descalificados Tenemos un claro ganador Y lo peor es que ni vi Ok en esta ronda nos acompañará Geilo Ella se equipará bus para hacerlo interesante Si procedo a contar hasta 10 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Pablo Bueno Es hora de que haya formación Ya es momento de que hagamos una reducción en el mapa Genio, trata de pasarles el microbus por encima a los que están allá X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás X de buena idea, tú me por los demás Como ya tenemos a William, me gustaría ser participante XD Y como ustedes son nuevos, les explico las reglas Bueno, a ver como me va De esta no te escapas Juanmi Killer, ya es hora de que vayas a mimir Mi loco, ya dele pa fuera Eh, 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 ¿por qué no le hacen caso a él y a mí sí? Ya estuvo que ahí se ven, me los voy a trolear jax ja caja Ok, los sobrevivientes vengan para acá Ok, a sus posiciones, última ronda ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis cabros, esto ha sido todo por hoy Les comento que en estos días ya se viene el mes de diciembre Y es probable que Tencel saque la temática navideña Y desbloquee el guante meren y algún guante más Como lo fue con Rar El Bons Y como siempre, esperen video de como conseguirlo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye GG a los ganadores, ya no vuelvo a grabar un evento con ustedes Tragic events in the history ¡Suscríbete al canal!